Saludos, tardíos, buenas tardes, mi nombre es GrindruiCM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Slime Rancher 2 Que comenzamos en donde lo habíamos dejado con el anillado, que de hecho se me ha vuelto en piedra y quiero ver dos cosas Una, si efectivamente, si poniéndole una red como a los luminosos, a lo mejor solamente viven por la noche, es que no lo sé, porque está ahí A ver, vamos a activar esto y vamos a activar el escudo solar, a ver si es por el escudo solar y cobra vida ahora, justo, bien, es por el sol Vale, 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 es por el escudo solar, vale, este tiene comidita aquí, entonces vamos a ir a recoger, mira, los mangomentas, vamos a cogerlos ya para los de miel Ah, solucionado el problema que tenía con el anillado, menos mal, y vamos a ver si cogemos un otro, un otro anillado, quiero decir, que bien hablo, eh La verdad es que estoy en el fin del mundo o que es por allí, vale Vamos a ver si podemos recoger más comida por aquí, de algo, epa, que me caigo, que es por aquí Vale O sea, que era el escudo solar, vale Las peras estas, no sé quién las comía, de momento no tengo Slime de pera Pero, las yo las cojo igual Hola, me das esto Gracias Vamos a los mangomentas que eran aquí Si no me engaño, sí, aquí eran Vale, ahí tenéis mangomentas Estos son de los Que vuelan, los murciégalos Eh, eh, que se me cae Esto es por aquí A ver, ¿la coges o no? Gracias Quiero ver la mejora del tanque A ver, ¿le das alguna más? Vale, y tú dame estas dos A ver, las dos las veo aquí, tío No me joro, ves, que no las puedo coger No, no me las deja coger Vale, vale Tú lo has querido Esta gallinita por aquí ¿Hay huevo? ¿De yemita o no? No veo huevo de yemita Y no veo a yemita tampoco Ah, sí, el yemita está ahí, vale Vamos para la casa Un momento Vamos a dejar la comida Bueno, vamos a dejar Y vamos a coger más comida Todo esto Opa Vale, vamos a dejar Lo del murciégalos En su sitio Que es aquí Vale, aún tenían comida Menos mal Ahí no veo nabos O sea que no Vale, vamos a ver Antes de nada Aquí abajo ¿Qué necesito para la mejora del tanque? Por ejemplo O se puede construir, ¿no? La mejora La mejora de... No, acelerador de tanque no Jetpack tampoco Quería ver Tanque adicional Me molaría Flor de rocas Que no tengo Por cierto Son los más básicos Y no los tengo Y arena sedosa Recoletor de recursos Celda corazón Es que lo del celda corazón Me llama muchísimo la atención Porque no sé exactamente Dónde localizarlos Las mejoras estas De celda corazón Y no sé qué Y no sé cuánto Eso no tengo ni idea Bueno, vamos a ver Fresitas No hay Para daros Lechugas tampoco Y ahí tampoco Vale ¿Qué más? Vamos a ver Más por momento A ver Tenemos De esta zona El lava Ya lo hemos quitado Quería coger otro Portal O ya lo tengo Aquí tengo Aquí tengo el de miel Y aquí tengo el mariposa Vale Pues entonces Tendríamos que ir Hacia aquí A lo mejor Esta zona ya está descubierta ¿No? Sí Y por aquí no había Pos Pues parece ser que no Parece ser que no Por aquí Esto más o menos está descubierto El mariposa que comía Y el Este Mangomentas Y el mariposa Ámbar Pero ámbar no tengo Come algo más Los de mariposa Déjame ver Y quiero ver si encuentro otro Otro anillado Mariposa Mariposa Aquí Este néctar Pero son Dieta néctar Vale Pero es que no sé Dónde está Yo no he visto Miel O sea Miel Néctar En sí Yo no he visto Y los de roca Que comían a todo esto Perdona Los de roca Estos Comen Vegetales Remolacha Corazón además Claro Los tengo como si fueran Los de cristal Y no son los de cristal Me he equivocado Vale Pues entonces Los gatetes estos A lo mejor Los quito Y les pongo otra Otra cosa Vamos a ir ya Hacia acá Vamos a Pues no sé a dónde ir ¿Qué hacemos? Descubrimos No sé Intentamos ir a esta isla A ver Porque Vamos de investigación Un poco Vamos a ir A la cueva De Poner a la cueva A la que quería ir yo Por aquí A lo mejor Aquí no había una cueva Todo esto O me la estoy inventando yo Aquí hay caída Que te cagas Por aquí no es Eso lo tengo yo Más claro Que yo que sé Vamos por aquí Por aquí a lo mejor Esta es la cueva Que me lleva a otro portal Me parece Espérate Vale Gracias Mira Una gallina Petra No Esto No estaba A ver Ahí está la isla Que quería ir Esto no sé lo que es Llegaremos allí Vamos a ver Sí Sí que llego Vale Vamos Ya que estamos En este transportador Vamos aquí Hola Vamos allá A ver a dónde vamos Porque no sé cuál De los dos es No sé si hay más Además Yo no descubrí Ninguno más Vale Estamos Donde el de miel Vale Quiero ver una cosa ¿Tenemos transportador o no? No tenemos ningún transportador Ojo Tengo un enlace a minería A ver Continuar Por favor Quítame el té Tendría que haberme traído un portal De regreso Pero No me lo he traído Eh tú Ven para acá Slime arañas A este no lo tengo Pues un maraña roca No me vendría mal Esto es agua ¿No? Sí Tenemos el agua Completita Bien Vale Vamos a ver Si consigo el anillado Que he visto yo por aquí Estoy perdidísimo ahora ¿O qué? Pues eso parece ¿No? No es aquí Donde yo había visto El Esta Aquí están los de roca No te fastidia Necesito Tú Ven para acá Peque 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 Vale Ya tengo Uno de roca Dos de roca Pues doy por juntarle Con los maraña Ahí no sé Cómo subir ¿Aquí qué hay? Es que aquí Esta parte de aquí No sé ¿Hacia dónde Tendríamos que ir? Pues hacia allá Me pone el mapa Espera A ver Y si vamos por aquí Por aquí iríamos al Al mariposa A ver Pero claro El mariposa No sé cómo llegar desde aquí Vamos a ir hacia allá A ver si encuentro más Lo suyo sería encontrar más de roca Como tú Pequeñín Ven aquí Te he visto Te he visto ¿Eso qué es? Remolacha Remolacha corazón Ya tenía Che Ven aquí Cinco Y uno Seis Vale ¿Qué tenemos? Estamos completitos ya ¿Y eso de allí qué es? Déjame ver Es que esa entrada Así No sé Si puedo abrirla yo A ver Este necesita Algo rojo Pero no sé Lo que será Vamos a A ver Vamos a hacer una cosa Te Vamos a plantar aquí La refinería Un momento Y así ya dejo todo ahí Y voy a recoger más cosas ¿Dónde estamos? Cerca del de miel Vale Cerca del de miel Que come fruta además Pero el marallo No lo puedo dejar En la refinería Otro 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 Ven para acá Ven para acá Ven para acá Vale Tú ven para acá también Vamos a casa Un momento Dejo las cosas aquí Espera Que no sé Si voy bien O voy mal Voy como el culo Vale Porque por aquí no es Entonces Vamos a ir por aquí Creo que era por aquí Puede ser Más o menos Pero sí Podría ser Por aquí A ver Si ahora no nos caemos Yo juraría que era por aquí Y el transportador Tenía que estar por aquí ¿No? ¿Aquí arriba? Sí Aquí arriba está Vale Vamos Vamos un momento a casa Que quiero dejar los maraña Los roca Ya tenemos roca Bien Ahora me dirán ¿Tienes un mensaje nuevo? ¿O no? La salida no es por aquí Es por aquí Vamos a ir por aquí arriba La gallina Estoy por dejarla también Porque total Es... ¿Para dónde es? Pues no lo sé ¿Por acá? Sí Es para acá Vamos Para casa Chicos No Por aquí no es Cuidado Que por aquí no es Eh Cuidado Pues yo juraría que era por aquí Por aquí tampoco es Nos hemos perdido Un poco No puedo coger nada Uy Ponme el este Que están por aquí los malos Esto es de alquitrán Ah mira El reciclador No pero no tengo nada Que meter en la refinería Tío Vamos para casa Corriendo La casa está Yo creo que la casa está por aquí Ya no Sí Ya la veo por ahí A ver Por aquí Uno de miel ¿Qué hace uno de miel aquí tío? Hostia Uno de miel Y yo me he ido a alzar La conchinchina A buscar el de miel Pues nada Vamos para acá No es por aquí Está casi casi Pero no era aquí Era aquí Vale Vamos A dejar La gallina también Porque la gallina esta Tampoco creo que la tenga Ahí Una gallina pétrea Está por aquí Gemita No me has puesto huevos Todavía Estos Mariposas Vale Vamos a ver Agüita Tienes un mensaje nuevo Vale Tenemos plorts Por cierto Porque 5.000 Bueno No sé si me va a llegar Pero Necesito hacer un Corralito Nuevo Mango mentas Mango mentas Dame mango mentas Y estos comían vegetales Y no tengo vegetales Ahora para ellos Cada todo esto Entonces Vamos a crearlos aquí Aquí o aquí Uno alejado tío Estos son de charco Vamos a dejarlo aquí Aquí hay algo Aparte de ti Aquí Este está más alejado Un corral Sí Ok Muros altos Comprar Ok Red de aire Comprar Ok Comprar Ok Comprar Ok No tengo verduras Aquí tío Vale Vamos a poner Entonces aquí Los maraña Los roca Guau Que Que fusión Más rara tío Y vamos a por verduras Porque no tengo verduras Para esto Perdón Espera Voy a coger Ya que estoy Y he visto bastantes Déjame coger Los plorts De agua Vale 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 Aquí dan más plorts Los de agua Que Que las otras ediciones O sea Que las otras ediciones Que la otra Es por aquí Sí Vamos para acá Arriba Vale Necesito Llevo Plorts de menta Plorts de menta Digo Voy a ir a por El de miel Me parece a mí Al final Vamos a A por Vamos a dejar Los plorts de agua Y vamos a dejar No Y vamos a coger Vegetales Porque necesito Vegetales Para estos Aquí hay Los preferidos De ellos Eran de Los Son estos Los de roca Son estos Pero lo que pasa Es que ahora Tendría que alimentar También a los A todos Ya directamente Entonces Voy a dejar Eso está vosotros Aquí Darme unos Pocos Florts Máximo 30 ¿No? 27 28 29 Y 30 Vale Ahora Déjame vender Esto Porque necesito Pasta Esta también Los de agua No Si los de agua 39 Bueno Y estos 17 Bueno Vale Ahora necesito Llevarme comida Para allá Que sean vegetales Pero vegetales Voy a usar estos Porque total Creo que les daba igual La Y los maraña Creo que comían carne ¿Puede ser? O es cosa mía Entonces Estos Estas cebollas Extrañas Os las dejo a vosotros Por ahí Voy a coger estas fresas Ya que estoy Crecitas 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 Venidos Venidos Para acá Vale Vamos Para acá Y Dame esta También Vale Vámonos Espera No Vámonos No Vamos a alimentar A estos Perdón Que yo estoy ahí Vámonos No nos podemos ir Todavía Ahora Si No Tenemos que ir A alimentar A estos Calla Que llevo las zanahorias Por eso Por aquí Epa Epa Que me choco Vale Al agua Vamos al agua Por aquí Y Están aquí Sí Vale Entonces Necesito darles Zanahoria Vegetales Os voy a dar Sobre todo Así que Ahí tenéis Vegetales Para ir comiendo Un poco Y ahora Os voy a traer Gallinas Porque gallinas Me parece que Los baraña Necesitan Carne Entonces Por aquí Siempre hay Rondando Alguna gallinita Despistada Entonces Les voy a dar Las gallinas Que vea por aquí Despistadas Hombre Si hay alguna Ay mira Hay cinco Vamos a darles Estas también Si veas Alguna gallina Más Me lo dices Como esta Por aquí No hay más No Vale Vámonos Vamos Vamos al agua Patos Había Había Gallinas No Había visto Gallinas Donde No las hay Vale Entonces Les voy a dar De comer Carne A las Maraña Yo juraría Que comían Carne Estos Vale Y ahí tenéis Más Para que os divirtáis Que es ese amarillo Que ha salido ahí Ah no Es la flor Digo Que es ese amarillo Que ha salido ahí La flor De los maraña Vale Pues vamos a ver Teníamos un mensaje Nuevo ¿Verdad? Vamos a ver El mensajito Y nos ponemos rumbo Al Megaman De menta Espera Esto Lo podemos dejar Ya en su sitio Sería lo suyo Alimentar a los murciégalos Vale Vale Vamos Tenemos que subir Por allí Por aquí Vale Vamos a alimentar A los murciégalos Y nos vamos Tres ¿Dónde están aquí? Digo ¿Dónde están los murciégalos? Opa Que voy Opa Que no tenéis comida ya Ahora ahí tenéis comidita Y yo me voy A ver al Al gordo Epa Por aquí no es Vamos a ver Al gordo De De miel Y a darle toda esta comida Que llevamos De frutas Voy a coger frutas Por aquí De todas formas Ahora que lo pienso Que por aquí Suele haber bastantes Vallas De estas Pogo frutas He dicho Pogo frutas Esto no Slime suertudo Oh brillante Slimpedia Que he cogido Que he cogido No sé Si he cogido algo O He cogido un slime Suertudo Sin darme cuenta No puede ser No creo Vale Aquí hay más Pogo frutas Más Más Pogo frutas A ver Si antes de llegar Al portal Consigo Todas las Pogo frutas Ya sería Genial Nada Por aquí A ver Aquí hay más Pogo frutas Vale 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 Y por aquí No es No Vale Vamos a ver Es por Juraré Que es por aquí Pero Aquí hay uno El problema es ¿Es este O no es este? ¿Dónde está el A ver Que me pierdo ¿Ves? No te digo yo ¿Es por aquí? Sí Es por aquí A la aventura Ay Que me caigo Espera Por ahí no O sea Por ahí sí Pero tenemos que llegar Por otra zona Por aquí A lo mejor Llegaríamos mejor Sin caernos Más Pogo fruta Vale Vale Ahora sí Por aquí Más Pogo fruta 30 30 Ya tenemos Perfecto Ya tenemos El tope De pogo fruta Y ahora Si no me engaño Es este portal No es el otro Tonto A ver Vuelve al O sea Vuelve Tenemos que volver Aquí Aquí me parece Que está El este Vale Pues entonces Tomando como referencia A este Nos tenemos que meter En una cueva De estas Para salir En el otro portal Que está aquí Vale Y llegamos Al Aquí A la zona Que yo quería ir Y vamos Corriendo Hacia el De miel A darle La comida El de miel Está Pues para allá Básicamente Podemos subir Quita 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 Que subo demasiado Y me caigo Pero necesito Subir ahí Quiero subir ahí Otra vez A ver Súbete Aquí Uepa Epa Vale A ver Tenemos que ir Hacia No Hacia allí No Hacia allí Sí Vale Vamos allá Vale Yo creo que si voy Por allí Sí Intentaré Es que Tendría que Poder Pero no sé Si voy a llegar allí Por aquí Vale 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 Y el de miel ¿Dónde está? ¿El de miel Está para allá? Sí No tanto Pero está por ahí A ver Meloso ¿Dónde estás? Estás por ahí Me marcan Mis sentidos Alácnidos Que estás por aquí A ver si por aquí Por un caso Le estás Hola Aquí no hay nadie Mel De miel Hostia Pues estoy al lado Pero no sé Dónde está Que hay mucho gordo O sea Mucho gordo Mucho de miel Y mariposa Es que Supuestamente Está por aquí Hasta allí Míralo Voy a caer A tus pies Hola ¿Qué tal? Venga va Que te alimento Un poquito Toma Pongo fruta Primero Que de esta Tengo un montón Ole ¿Te has quedado Con más ganas? Toma Mangometa Que te gustan No sé si quiero Los de miel 6 5 4 3 Ya estás 12 Un rábano ¿Y qué más Descubierto aquí? Una Una puerta secreta Vamos a ver A dónde nos lleva esto Vamos a No Estos Bueno No quería saltar Los Mangometa ¿Dónde están Los Mangometa? Aquí Dámelos Tírame esto Para otro lado Que no lo cojan Ninguno de estos Vale Tengo 12 de miel Que no voy a necesitar Pero Vamos a ver Hola Esto no sé lo que es Pero brilla Y esto también brilla Anda mira Un mariposa Me parece que es ¿Puede ser? Pues si es un mariposa Creo que hay mariposas Por aquí al lado Columnas altas Vale Esto creo que es Uno de mariposa Vamos a probar A ver si llegamos A ver si podemos subir Otra vez Aquí hay otro mariposa Vale 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 Dos de mariposa Hay una entrada secreta aquí ¿Y cómo subo yo ahora? Aquí Vale A ver Mariposis Estáis aquí ¿No? Sí Necesito Déjame Dos de estos No, estos son plos de miel No quiero de miel Quiero de mariposas ¿Por qué tiras cosas Que no necesitas tirar? Pregunto Pero estos no son mariposas Nene Tú Tu sentido arácnido Te ha fallado A ver ¿Dónde están las mariposas ahora? Ponme el R Que estoy oyendo A ver ¿Por dónde podemos ir ahora? Para volver a casa Para volver a casa Por favor A ver Quiero volver a casa Pero tengo que volver Por allá Sí Un poquito por allá Vamos a ver Si podemos Subirnos aquí Un momento Ahí Vale Ya vamos a intentar Subir allí O ahí Ahí mejor Aquí ¿Tengo que ir para allá? No A ver Tenemos que ir Pues no lo sé ¿Para allá? No Estoy súper desorientado En este mapa Para acá Un poquito Sí Para allá Vale Vamos a ver Entonces Uy Me he subido a esta rama Peligro ¿Qué es eso de allí? Pues esa zona También me valdría Ojo Ojo Que esa zona Sí Esa zona Me viene bien Mejor Vamos para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá No 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 Te caigas Me he caído Bueno Hemos llegado a casa Que era lo importante ¿No? Pues nada Vamos a ver una cosa Porque quiero ver Una cosa Vale Sí Es mediodía Qué bien ¿Nos podemos ir ya? Vale Sí Tenemos un mensaje nuevo Y quiero ver el de mariposas Bueno Ahora lo miro Vamos a ver el mensaje nuevo Que tenemos Tú no Tú sí Un regalo ¿Qué regalo? Un hongo remolino Oh sí Súper útil Gracias ¿Quién más? Oh A ver Una susta Slime portátil Oh Qué interesante Gracias Vale va Vámonos A ver A ver A ver a los Bichitos ¿Esto qué son? Remolachas Que se han No había acertado No les había dado Bueno Vamos a ver Mis bichos nuevos Cómo van Y nos despedimos Y nos despedimos ya Por aquí A ver Primero Gemita ¿Tienes huevo por aquí? Para darme alguna alegría Pues creo que no Vale Mariposis Decidme que tenéis Bueno Hambre tenéis Seguro Estos son de miel Yo necesito de mariposa Bueno Vamos a coger Todos los que podamos Porque algunos Los venderé 28 29 Y 30 Vale Y tú Quédate ahí Y dame este ¿Qué más tenemos por aquí? Peras Que no necesito Para nadie Pero está bien Una gallina Que sí que Le puedo dar a A comer A quien Dios me sé Y vamos al agua Para todos Vale Entonces Vamos a darles Las gallinas A las Ay mira Tenemos mango menta Por aquí Bien 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 Porque se estaban Quedando sin comida Los mariposas Vale Entonces Tú A ver El 3 Por aquí Frutas Que comen vegetales No comen fruta Titi Te has equivocado Vale Aquí no hay plorts Sí Tengo 9 A ver Vamos a Fusionar A este Fusionamos A este También Y a este De roca Lo tengo que fusionar Con Con roca Espera A ver ¿Dónde estás? Ahí va ¿Este pequeñín Se fusiona ya? Sí Ya se ha fusionado Bien Creo que había Uno sin fusionarse Marañas Aquí Me he quedado sin Espera A ver Dame este Y fusioname A ver si lo veo ahora ¿Dónde está? ¿Se ha fusionado? ¿Y no me he enterado? Pues creo que ya están todos fusionados Vale Pues voy a coger De roca No quería coger Pero bueno Cojo de roca Sí Bueno De roca Necesito guardar Ahora que lo pienso De roca Arriba Entonces Vamos a dar Estos de comer Me quedo con los de mariposa Y el próximo día Intentamos abrir Ese No sé Ese pasaje O lo que sea Mangos Tomar Mangos Que no tenéis Mangos Y a cambio Me llevo Pues De miel Dame 30 29 Y 30 Gracias Y vámonos Para casa Corre 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 Que hay que vender Y hay que despedir El programa El programa Programa de televisión Para niñas Venga Tenemos Estos de miel Que tengo que dejar aquí Tenemos algunos de areteo Que vamos a vender Hasta el 9 Vamos a Dejar aquí Los de roca En la refinería En la refinería He dicho Aquí Vale Y necesitaría Todavía Algo más Esto que es Mejoras Onda de pulso Ahora una función De emisor de ondas De pulso A tu backpack Bueno Vamos La mejoramos Total Es gratis Bueno Gratis Casi Vale Que más Hemenaje No necesito nada Hemenaje Pues vale Esto No podemos Todavía Esto No podemos Todavía Esto No podemos Todavía Esto No podemos Todavía Quiero mejorar Cosas Pero no puedo Vale Pues lo dicho Vamos a irnos Yendo Al sitio Donde tenemos Que ir Al portal Donde estaba El gordo De Miel Eso lo vemos En el siguiente Capítulo Que si no Se me hace Muy largo Así que nada Chicos Lo vamos a ir Dejando Por aquí Espero Que os haya Gustado El capítulo De hoy Un like Un me gusta Si es así Suscribiros Si no estéis Suscritos Preguntar Comentar Lo que queráis Y nos vemos En el próximo Capítulo De Slime Rancher 2 Un saludete Y hasta luego Adiós